Música Es importante que ellos tengan el tiempo necesario para preparar el equipo. Por suerte nos conocen a todos los jugadores y eso es un punto extra para ellos. La verdad que el equipo es el mismo y siempre estábamos todos unidos y creo que hoy se ve más que nunca que la familia ha sido unida y demostrando con la ayuda de Joel y Lucio que la verdad son gente muy buena y eso nos sirve a nosotros y nos preparamos muy bien para todos los partidos y la data FIFA sirvió para eso. Cuando yo llegué aquí, yo vi lo que es la torcida y fiquei enamorado. La verdad que en cada jogo hacen una presencia increíble. Yo sabía que en Brasil era de torcedores muy apasionados y hoy lo estoy viviendo, la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Cada vez que entro al campo de jogo es hermoso, es mirar, no puedo dejar de oliva para afuera, mirar a la gente que apoya, que canta y eso para mí. Y que me quieran a mí también, yo fico muy feliz aquí, con la gente, con vos, con mis compañeros. Yo estoy viviendo este año un sueño que voy a recordar para toda la vida. Sí, sí, mirar, me pone la, como falan aquí, la piel de, se me pone así porque ellos trabajan mucho bien y ellos merecían esa oportunidad. Yo creo que pronto va a llegarle a Tiquiño porque él también merece mucho eso y yo fico feliz ver a Adriel, a Perri. Es una emoción muy grande, no solo para mí, sino también para todo el Chimi, que cuando Adriel se vuelve aquí, yo voy a recibir un par de golpes.